Bienvenidos al canal del Conspiraloco. El 9 de mayo de 2018, el portal de política internacional Volternet.org publicaba un artículo sobre el plan maestro que ya preparaba en silencio Estados Unidos para acabar con la dictadura venezolana y que debía comenzar antes de las elecciones presidenciales de ese año. El proyecto consistía en provocar el derrocamiento de Nicolás Maduro mediante el endurecimiento de las sanciones económicas, el ahogamiento financiero y la guerra psicológica contra la población. Pero si fallaba, tenían un plan B, consistente en una intervención militar directa llevada a cabo por países de la región alineados con Washington. Panamá, Colombia, Brasil y Guyana, todos limítrofes con Venezuela, harían la incursión con el apoyo de Argentina y otros países bajo el control del Pentágono. Todo esto está especificado en un documento real, cuya carátula se ve en la imagen, firmado por el comandante del Comando Sur, el alimente Kurt Wildertrip. En el escrito, admiten abiertamente haber creado ellos mismos este escenario y se justifican diciendo que Maduro acudirá a más medidas populistas para mantenerse en el poder. Los acontecimientos que se desenvuelven en estos primeros días del 2019 confirman este plan. Y peor aún, el fuerte apoyo del ejército y el poder judicial al gobierno de Nicolás Maduro presagian la puesta en marcha del plan B, lo que desencadenará en una guerra regional donde una vez más nos mataremos entre hermanos, como ocurrió en el siglo XIX con la guerra de la Triple Alianza, por los intereses del imperio de turno. Convencete, conspira loco. Latinoamérica está bajo ataque. Estamos bajo ataque. Y vos, prendido al celular, sin prestar atención a tu alrededor. Levantá la cabeza y defendé lo que es tuyo y lo que tanto te costó conseguir. Gracias por ver esta idea.